En medio de este altísimo desempleo, el presidente Donald Trump lanzó una guía de la primera fase de reapertura económica del país y dejó en manos de los gobernadores la implementación del levantamiento de las restricciones y las cuarentenas. Pero como nos dice Pablo Gatto desde Washington, algunos estados ya anunciaron que mantendrán el cierre de la industria y el comercio hasta mediados de mayo. Parece que los tapabocas están para quedarse. Y el dinero del estímulo económico que ya han comenzado a recibir millones de estadounidenses les podría durar muy poco en sus cuentas bancarias. No solo porque tendrán que usarlo lo antes posible para pagar gastos básicos como alquiler y comida, sino también porque se lo podrían quitar compañías con las que se tienen deuda. Desde Los Ángeles, 12 Castellanos nos explica. El Centro Nacional de Derecho del Consumidor sugiere que monitoree su cuenta bancaria y en cuanto reciba los fondos, transfera el dinero a otra cuenta o retírelo para protegerlo. Algunos estados como Florida se han negado a revelar la información sobre los contagios y fallecimientos en sus centros geriátricos y al mismo tiempo el acceso a las pruebas es limitado. Es decir que las cifras reales podrían ser aún más preocupantes. Regreso contigo. Gracias Andrea por este informe. Y en estos momentos de pandemia resulta inspirador conocer sobre tantos gestos de solidaridad. Uno de estos casos se da en la organización FarmShare, cuya misión es que ninguna persona en Florida pase hambre y que no se desperdicie la comida. Desde Homestead en Florida, Danay Riguero nos muestra cómo una buena acción comienza con las donaciones de granjeros y trabajadores agrícolas. 180 libras diarias, el cual el 15% es destinado para donaciones. Vamos a la pausa. Cuando estemos de regreso, el confinamiento y la incertidumbre de hasta cuándo durará no nos afecta emocionalmente, o más bien a muchos nos afecta emocionalmente, pero la soledad y la falta de apoyo personal pueden cobrar un precio mayor en las personas con adicciones y en proceso de rehabilitación. Lourdes del Río habló con una de estas personas que cuenta cómo vive su encierro por el coronavirus. Los expertos tienen otra gran preocupación. Las personas que no son alcohólicas, pero que podrían terminar siéndolo si no se controlan dentro de esta situación de cuarentena. Estas estadísticas aún están por verse. En Doral, Florida. Lourdes del Río, Unimisión. A través de escenas de artistas mexicanos. La canción, Enrique, si no, te invitaba para que nos estuviéramos cantando. Pues sí, y la verdad es que en la diferencia que nos han generado, esto nos une buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!